Este video les traigo 3 series y 3 películas para ver De entrada les digo hay bastante contenido para ver HBO Pero también algo en Netflix Les recuerdo que en la descripción de este video Están todos los trailers para las series y películas Que voy a recomendar y si no lo han hecho No olviden suscribirse Empecemos rápidamente con dos contenidos que ya he mencionado En este canal, una serie documental que llega a su fin Y una serie que termina su primera temporada I'll Be Gone in the Dark o El Asesino Sin Rostro Me ha parecido un documental impresionante Estremecedor y hasta el momento puedo decir que hay que verlo Son 6 episodios El quinto es bastante desgarrador Patton Oswalt Quien nos tiene acostumbrados a reír Aquí casi me hace llorar Para los que no lo saben Oswalt es el viudo de Michelle McNamara Quien pasaba las noches investigando y escribiendo un libro Acerca de un asesino serial Y lastimosamente murió accidentalmente Antes de finalizar el libro El documental indaga sus escritos e investigaciones Que de alguna manera ayudaron a que la policía atrapara al asesino Este seriado es sobre ella La investigadora más que sobre el asesino I'll Be Gone in the Dark llega a su fin este domingo 2 de agosto Y la serie que llega al final de su primera temporada es Perry Mason Serie producida por Robert Downey Jr. Que ya ha sido renovada para una segunda temporada Le quedan dos episodios más en agosto Así que tienen tiempo de ponerse al día para su final el 9 de agosto Este mundo estilo cine negro me ha encantado Es una historia de origen Perry Mason empezó como un detective privado Y poco a poco hemos visto como termina ejerciendo de abogado Es protagonizada por Matthew Rhys y está muy pero muy buena Como ya lo mencioné su final de temporada es el 9 de agosto en HBO No se lo pierdan Si te ofrecieran una píldora que te da superpoderes por 5 minutos Sin saber qué poder vas a tener ¿La tomarías? Esa es la premisa de Project Power Película en la cual Jamie Foxx está en la búsqueda de su hija A quien pretende rescatar de las siniestras fuerzas detrás de la droga En el proceso se encontrará con Joseph Gordon-Levitt Y por lo que vemos en el tráiler habrá muchas explosiones, peleas y superpoderes Tiene un concepto bastante interesante, un buen elenco y un muy buen tráiler Se estrena en Netflix el 14 de agosto Seguimos con Doctor Sleep Película dirigida por el creador de The Haunting of Hill House Que está adaptada a la novela de 2013 del mismo nombre Escrita por Stephen King La cual es una secuela de la novela de 1977 El Resplandor, también de King Y adaptada al cine por Stanley Kubrick Así es, esta película es una secuela directa a aquella obra maestra de Stanley Kubrick Es protagonizada por Ewan McGregor Y se desarrolla varias décadas después de los eventos de la película original McGregor interpreta el papel de Danny Quien aún está marcado por el trauma sufrido en el Hotel Overlook La verdad, por cosas de la vida yo no la he visto No la tuve en el radar el año pasado cuando salió Y corregiré esto el 15 de agosto en HBO Poco sé esta siguiente serie más allá de que está producida por Jordan Peele y J.J. Abrams Con eso ya tienen mi atención Lovecraft Country está basada en la novela homónima de Matt Ruff La serie sigue a Aricus Freeman, su amiga Leticia y su tío George Quienes emprenden un viaje por los Estados Unidos de las leyes de Jim Crow de los años 50 En búsqueda de su padre desaparecido Para quienes no lo saben, dichas leyes propugnaban la segregación racial Este viaje desencadena una lucha por la supervivencia Y por la superación tanto del terror racial de la White America Como de los aterradores monstruos Tiene terror, suspenso, monstruos y temas raciales Se ve bastante interesante y la podremos ver en HBO este 16 de agosto Y para terminar mis recomendaciones del mes Otra película que no pude ver en cine pero esta porque duró muy poco Last Christmas, aquella película dirigida por Paul Figg Un director que me gusta, hace buenas comedias Escrita por la ganadora del Oscar Emma Thompson E inspirada en la música de George Michael Promete volverse un clásico de la Navidad Emilia Clarke interpreta a Kate Una joven atrapada en una terrible racha de mala suerte Hasta que conoce a un chico que le ayudará a ver el lado positivo de la vida Last Christmas, otra oportunidad para amar Se estrena en HBO el 29 de agosto Esto es todo por hoy Recuerden que si les gustó el video darle like, compartirlo Y no olviden suscribirse Y en la descripción están todos los enlaces Para que vean los trailers de las series y películas que he recomendado Ustedes que van a ver, comenten